El secretario de Gobierno, Leonardo Gómez Acevedo, hizo un recorrido la noche de este 7 de diciembre para verificar el cumplimiento del decreto 285 y controlar la venta de pólvora en la ciudad. Bueno, estamos haciendo la verificación y la validación del funcionamiento de los protocolos de bioseguridad autorizados por el distrito en las ventas de pólvora en el territorio. Estamos haciendo el control debido, han habido algunos llamados de atención por los vecinos y es por eso que estamos aquí de igual por todo lo largo y ancho del distrito haciendo la verificación correspondiente del decreto 285. En un balance entregado por el Centro Regulador de Urgencias de la Ciudad, se informó a la comunidad que hasta el momento no se ha registrado ninguna persona quemada durante la festividad del Día de las Velitas, aunque en un primer momento se reportó un posible caso, al ser verificado se logró establecer que era negativo. Si hoy se hace doble reporte de pólvora, por ser 8 de diciembre, el que acabamos de reportar salió negativo afortunadamente. No hubo reportados por quemaduras con pólvora en las diferentes IPC de la ciudad. Las autoridades esperan que este fin de año se lleve a cabo con el reporte de ninguna persona quemada con pólvora en la ciudad.